. . . . . . . Estoy aquí cerca. Te quiero. ¿Quieres la Neza? ¿La Neza aquí? Sí. Yo, Waldair. Guarjía. Bitch. Creo que me voy a meter el buffo en la torre. No, mejor no. Cupillo, tú. Qué asco el bluster. Thor solo. Hombre, ¿qué esperabas? No, nada. Estoy informando. Ya, ya. Yo lo sé. Estoy informando bien. Ah, está en medio. Worth. Worth. No, no. No, no. Estoy informando bien. Vaya puto Voy a hacer la jungla de la derecha Para que me puedas estar chill Gracias Warche Voy a nichearte Preferiría que no Damos una kill en toro Preferiría Hasta el martillo Estaba quedando ¿En serio? Luego aquí alejado Para que no robarte farm Gracias Warche Tiene TP el tío Ahora venderás ¿Tienes TP? Con Wukong no, gracias Claro, luego ¿Por qué sufrimos en el blue? ¿No? ¡Eh tío! Pero si le he dejado una vida Cabrón ¿No sabe hacer ni el TP? Pues no sé por qué No Estaba esperando Se han trolleado ¿No entonces? No sé, un tanto rarete La verdad Estoy yendo para el blue directo Oh dios No te voy a contar El típico Thor imbécil Pero cuidado Vente a hacer el buffo Está a uno No me invadir Bueno a uno La verdad es que podríamos invadir Warche Si quieres Invades tú y yo a vuestro No No quiero más Bueno Está igual Tenías presión Podías hacerlo Ya pero es que quiero mi experiencia Gracias Ya pero me lo sirvas por encima El tío ha perdido farm Ya pero quiero mi experiencia Bueno pues nada tío Haz tu puta experiencia Y ya está pesado Es que crear presión Warche no significa Estar en su cara siempre Es hacer tu buffo rápido Para que no sepan los timers Y luego Sacarle más experiencia todavía Gracias ¿Cómo vamos para cuando no tengo TP Llegar a tiempo a la Steamfighter Late? Late no necesita CP para nada Ni llegar a la 5 O sea que Y vamos Yo tampoco he roto una mierda Así que a mí no me lo deberías estar preguntando Y siempre me estoy quejando De que no rote Y perdemos lo que por eso Sí Justo por eso perdemos Warche Más sí que no Más sí que no la verdad Y listo este pago tú Me ha llevado 2 Y ulti down Del Rhobeck Uh que barato el Blackcock ¿No? Ah le bajaron 100 de pasa ¿No? Eh cuidado cuidado ¿Qué? ¿Qué? Nada más Tú no tú no De izquierda No asustes tío Tenía presión Yo sigue presionando Ya ha rotado Mi zapalla atrás otra vez El listo jugador táctico ¿Lo habéis visto gente? El puto jugador táctico ¿La red de consola? Sí este tío es un imbécil Da igual que sea consola Le he metido Tremendo mareo De la hostia Me he escondido Y de repente En vez de ir a la línea Después de ver que no estoy haciendo el buffo Dice hostia Voy a ir otra vez por si acaso Qué grande que es Qué visión de juego el táctico tío Se me jodería Dios que cleanardo cabrón Cleanardo Estaba por haber fallado la ulti Eso está mal Tu blue no estoy yendo eh Ya da igual Todo está ¿Todo un robado o qué? No Ah pero bueno Este tío es level 8 No sé dónde coño es tanto level Neza ¿Todo un robado o qué? Coño ha hecho este tío Con el martillo ¿Pero qué es este daño? Acabo de llegar Estoy a uno Joder Me he comido Todos los putos cates Tío Me ha quitado el disco 450 El puto disco Tío La hostia ¿Tiene ulti toro? Sí ¿La forzamos? Ya lo matamos eh directo O sea que no puede tirar el martillo Cuando lo lutea Ya lo ha tirado Pero Se pira Ahí va Ahí va Ahí va Ah voy a hacer esto ¿Por qué tal Este martillo es tan bueno? Sí Tiene ¿Tú qué? Es muy bueno Calidad Precio De primer ítem Y luego later Si te lo quieres vender Gracias ¿No has pillado el farm? No tío ¿Cómo no? Si he esperado y todo Me robas Y luego no me esperas O sea es de coña lo tuyo Hay que sacar ventaja tío Voy por detrás tío El pavo lleva kills Ha guardeado arriba derecha Y abajo derecha No tiene intención de ir así que Guay Hace trance No Están allí ¿No? Guay Voy a Tu blue defiende lo o algo No hay bufos aquí Han ido Aquí tío Se han tepeado Te pondeo a la polo cabrón Que me vas a matar a mí Muerto Que farm lo robo Qué bueno es este tío Dios mío Sigue cookeándome una build No te rayas Silux Que bueno Que bueno Que bueno Un Forge Hay una que hacer por ahí ¿No? Voy a robar un poco de farm Irla no tiene bits ahora Que va Sobek Bueno no sé si te va Pero está por ahí Tenemos un apolo tío Y Neza está ¿Dónde coño? O sea Neza está robando farm Te lo digo En cada way que puede En cada buffo que puede O sea va a level 13 Y literalmente me estoy haciendo Yo toda la jungla Está muerto Porque vamos Normal no es Otra wey Que va a robarse Viene blink Level 14 tú En el minuto 12 Bar jungla Joder Y está robando aquí Farming Perú 1550 Me da tío El puto kate tío Sé que el otro Me metía a escudo Pero no podía Al final le pegas Si se pone a pegarle Básico Y no pillan Ni las piedras Que es lo que le da Experiencia ¿Sabes? Joder Mejor blast No de inus No pueden No pueden Quiero clip Quiero clip gente de eso Quiero clip Quiero clip gente de eso Uff Duro Ultiator 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 Yes Quiero duro No de inus No de inus Me tira Y la peña tío Está fatal Del coco Hermano No Julio Es que no has coleado Un puto Thor Con ulti Cuando estábamos Oblizemeando Tío Es que Es tu culpa A ver Tampoco se ha quejado Ail En realidad Se ha quejado El otro Se ha quejado Apolo Pero también Por aquí Voy a ayudar Al medio Ok Bits de Zila He cerrado Salvation Cancela 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 Ya 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 Pero Que no se que quiera Hacer este tío Sin tener ulti Ni enasto Risky De cojones Pero bueno Ahora si puedo ayudar Ten cuidado Si Puedes estar Jolándote No parece No te ha robado Ni en el bufo Pues bien Sigamos Que lleva este Oye no lleva nada No quito nada ¿Quién? Con esa Zila va con un Breastplate de segundo Tío Zila proki random ¿Sabes? Ah que lento he estado Que bits de mierda He tirado Capturamos esto Bien Sigamos Sigamos Que Neza No para de robar Farm por todos Si Vale El 18 Tío Voy a ir 18 Tío No entiendo nada Aquí hay un Uler ¿Qué voy a hacer Con Thor Solo Bluestone Trunet Forge Kappa Uyuyuyuyuyuyuyuyuy siisisi Seguro atando Quedan por c*** a la torre Esta me la hago el barbo Tengo que cargar stacks Vamos a atacar el sobe Hacemos un gol ahora Ulti de cela Hay hit de este tío Hay hit de Uler Zila que tiene ¿Tiene beast has dicho o no? Ulti no lleva ¿Salvas? Si No Si no muero tío Puta neza Que rango No podría tirar previso a eso No sabe que me ha salvado Yo Es imposible Muchas gracias a mi loco por esos 14 tío Que diablo en ese cuco Hostia donde está el Thor ¿Ya estaba el Thor? No se El Uler no tiene nada que ser ahora Por si quieres ir a por el y tal Va bastante fuerte el pavo No tengo nada Yo tengo que seguir farmeando Me falta mil de pasta para el luston Un puto frauduler carreando el game Tío ¿Qué está pasando? Vaya estafa Que me hayan quitado la puta El culo De la de esto No se que está pasando ahí De la poti Ya Eso es putada Yo no estoy tampoco Se puede complicar eso ¿Estás tú? Ok Si Se ha dado Perfecto Aún no tiene X celulares Hasta dentro de un rato Thor ulti Thor ulti Thor ulti Vale Vale Así ulti Neza también Se lo me ha dado Neza no tiene ulti Neza sin ulti Ulti de Zila Uch No me gusta ese fire Y ahora voy para allá Pero tenía que como Pillar el blueston Tío Cancel that Que el Kugulkan Se ha tirado Kugulkan sin ulti A uno de vida Picha Estoy ya a mitad También sin ulti Te están viniendo El game está a mitad También O sea La peor cosa de la historia Cabrón Se lo van a hacer Ellos ahora creo Ah no No, no, no Están con uno muerto Está aquí Neza Vitor Neza aquí Vitor aquí Ah tío estoy muerto Creo No No Si, si, si Me matas Ha fallado un crítico Doble stun Y luego Lo has visto o que Si, si Pero no lo he tirado bien Porque ha tirado ulti Luego no ha tirado ulti Luego ha tirado otro stun ¿El que? No, no Pero para que coño Entonces me tira la ulti Sin más Tenía que haber reaccionado bien Y ya está Mala mía Que si, me refiero Que le tires a su 3 Y luego ultias fuera Si, pero no Que no que O sea Tengo que ultiar a su ulti tío Que ultéis fuera Warchi Que no Pero que no Porque gasto bits ¿Y? Sin que él gaste Pero no te mueres Ya pero es un fail Ya bueno Y por ir Tengo que forzar el ulti Y luego matarlo Que sin ulti Neza No hace nada Tienes 40 de cooldown Con esa ulti No Tienes 30 Pero no se necesita el blue Neza está por ahí Rotando ¿Lo matas? No tiene ulti Sale muy bien eso Hacemos tiro y de todo Esta la tiene gas Todavía Ulti de Thor Cuidado Las mejores bits del mundo Ahora si Podemos fire incluso ¿No? Le va a quedar Pues herseeker Aquí lo he rotando ¿Eh? Puedo preguntar ¿Por qué entrar y con ulti? Pensaba que Neza Estaba más low Igualmente Tenía el ulti antes Para cuando calles En la de Aquí el uler ¿Eh? Cuidado Ten cuidado Estoy yendo Ten cuidado El uler está aquí A round Está por ahí Ten cuidado Vale Me piro Me piro Me piro Está el sobre Que al lado Ten cuidado Voy a pillar el Lootporch Estaba de tirar a round ¿Se puede hacer el fire? Bueno El El pyro Si a round yo también Ok Entonces no pueden ¿no? No creo que se atrevan contigo Vamos 10k arriba Ganamos las peleas sin problema Pero Hay que ir con cuidado Con ese uler La julia ¿Te han forzado ulti no? Vale La tengo ahora en 0k Me va a quedar rápido Que no me ha tengas este ya Voy a forzar al pyro Ahora voy al chive por detrás Si puedes Está yendo a la tira Aquí el 1 para asustar ¿El anti-hin para qué? Es el mejor ítem Que hay de paz físicos Ulti-2 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 Por ahí había un asila Y tiene guarda ahí Justo donde estás tú Tengo que tirar bits aquí ¿Vemos esto no? Si Cuidado el Thor Vale nice Estoy aquí cerca Te quiero ¿Quieres la Neza? La Neza aquí Yo Aldair Guardia Bitch Muchas gracias mi loco Por esos 28 Tío O sea No sé dónde está La Neza Ah Está la derecha Ya estaba Pero no estaba Por eso digo Un choc aquí mierdísima Pierden todo ya Pierden todo ya Pues game ¿no? Yo no puedo entrar aquí No sé si Pues nada Ya he encontrado Una Wily Wukong A ver Qué buenas pros tenían ¿Verdad? No me gusta No me gusta No te gusta Pues como me lo juego Ah vale Está muy bien Tiene muchísimo daño Y luego te puedes vender El Black Zone Late Por un disco O alguna mierda Si lo necesitas Si está bien 36 solo nos han dado 19.000 de daño La verdad Díde Díde